¡Suscríbete al canal! Como saben, entran de manera directa a la lista de 19 jugadores, de estos 19 vamos a tener, aparte de estos 19, 4 jugadores que van a entrar en este torneo de calificación, que es la quali, previo al torneo, vamos a tener 3 wild cards y 2 special exempts. Y bueno, pues empezamos con Tomás Verdic, jugador que necesita poca presentación, es el número 15 del mundo, ha ganado 13 títulos en la ATP, es un jugador que ya hemos tratado de traer en los últimos años a Acapulco, no se ha dado, hoy se nos da la oportunidad de tenerlo aquí en Acapulco, en Acapulco en Los Cabos, vamos a tenerlo, es un jugador especialista en cancha dura, es muy potente, tiene un saque muy fuerte, hace poco estuvo en la final de Lyon donde perdió con Zonga, y bueno, va a ser un jugador a seguir sin duda.